Florinda Mesa, 74 años Miguel Palmer, falleció con 79 años Ofelia Guilmaine, falleció con 84 años Rafael Sánchez Navarro, 65 años Juan Antonio Edwards, 67 años Carlos Bracho, 85 años Lucía Guilmaine, falleció con 79 años Miguel Pizarro, 63 años Tony Carvajal, falleció con 74 años Raquel Morel, 64 años